Música Antes de saludarlo mis amigos, aquí estamos dando comienzo a otra nueva edición de esto que es Fly Noticias, toda la información más sobresaliente de la jornada en este último día para nuestras tareas informativas, lo hacemos de lunes a viernes en este horario, como siempre con toda la información, con todo un equipo periodístico ya dispuesto para trabajar para todos ustedes y quien les habla en la conducción, su amigo Adolfo Mesa Bienvenidos a todos, vamos a comenzar con la información que tiene que ver con actividades que está realizando el Minsal Autoridades de salud asisten a operativos de vacunación a pacientes con enfermedades crónicas en el marco de su incorporación al calendario de vacunación bivalente anual contra el COVID-19 Música Nos encontramos el día de hoy en un nuevo proceso de vacunación desplegados a lo largo del país y nos encontramos hoy día en la Sodi, donde muchos pacientes dializados vienen a encontrar atenciones de salud en una alianza de largo plazo que tiene nuestro sistema de salud con la Sodi Debido a que las personas que están en diálisis son un grupo de riesgo para poder tener una enfermedad grave por el COVID-19 nos parecía fundamental poder venir a este lugar a poder ofrecer la vacunación a este grupo prioritario en este momento en el cual estamos avanzando de manera decidida con nuestra campaña anual de vacunación bivalente contra el COVID-19 en la cual estamos llamando a todos los grupos de riesgo Ya son más de 487.000 las personas que se han vacunado con esta nueva vacuna que nos permite poder acercarnos a próximas olas mucho más protegidos evitando casos graves y sobre todo casos fallecidos que es lo que queremos evitar en esta pandemia que no se ha acabado Lo hemos dicho en varias oportunidades y quiero volver a reiterarlo Si bien estamos en un momento de mayor control epidemiológico el virus sigue circulando con nosotros siguen existiendo personas con cuadros graves que pueden llegar a hospitalizarse o a morir y estos casos graves se concentran en lo que denominamos grupos de riesgo ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Las personas de mayor edad, particularmente las personas mayores de 60 años pero también todas las personas que teniendo menos de 60 años tienen alguna enfermedad crónica enfermedades crónicas como pueden ser enfermedades respiratorias, cánceres, enfermedades cardiovasculares la diabetes o la enfermedad renal crónica, por ejemplo, lo que nos trae el día de hoy acá Por esta razón hemos avanzado durante esta semana en el calendario de vacunación Por lo tanto, así como en las semanas anteriores partimos primero convocando al personal de salud y a las personas inmunosuprimidas Después fuimos llamando a las personas mayores de 80 años, mayores de 70 años Durante esta semana incorporamos a todos los mayores de 60 años y además a todas las personas entre los 12 años y los 60 años que tienen cualquier enfermedad crónica Pueden acercarse entonces a todos los puntos de vacunación dispuestos a lo largo y ancho del país que están también abiertos con extensión horaria después de los horarios habituales de la atención primaria También durante fin de semana hay puntos abiertos de tal manera que pueda estar lo más cerca de ustedes Y a eso sumamos también este tipo de acciones en las cuales nos acercamos a los lugares donde las personas habitualmente se encuentran particularmente los grupos de más riesgo De esta manera avanzamos en mayor protección Nos vamos adelantando al escenario que puede venir en el futuro para evitar que volvamos a estar en situaciones tan dramáticas como las que vivimos durante los años anteriores Quiero dejar con ustedes al Ceremi de Salud de la Región Metropolitana El Ceremi Gonzalo Soto que nos va a entregar también algunos elementos de cómo vamos avanzando con la vacunación en la Región Metropolitana y las acciones que se están desplegando como estas para llegar cada vez más cerca de todas las personas Ceremi Muy buenas tardes, muchas gracias su secretario Bueno, efectivamente desde la Región Metropolitana se han reforzado cada uno de los puntos de vacunación que están disponibles Son más de 150 puntos que se han reforzado con esta nueva vacuna bivalente como mencionaba Es importante destacar que estos 150 puntos que están destruidos en la Región Metropolitana están coordinados justamente con los 52 municipios de la región y también los 6 servicios que han estado muy intensamente trabajando en poder proveer y disponer esta vacuna que podemos reiterar que efectivamente hay un stock disponible para que cada uno de estos establecimientos cuenten con la vacuna y efectivamente podamos responder a esta necesidad urgente efectivamente que la pandemia, como se decía la pandemia todavía está en curso y es muy importante protegernos para futura ola y precisamente lo que hemos estado haciendo en la Región Metropolitana es poder disponer de esta vacuna en estos más de 150 puntos Pueden también hacerlo en otros, hay operativos que sean coordinados con las distintas comunas principalmente hay una extensión horaria de atención y también hay operativos al fin de semana sábado y algunas comunas que han avanzado incluso en la atención en los días domingos Por eso también agradecer a la atención primaria de la Región Metropolitana que ha estado justamente respondiendo a este requerimiento de la ciudadanía de poder disponer de estas vacunas que efectivamente nos van a proteger y es necesario justamente avanzar en lo que hemos podido desde ya avanzar en la cobertura Y el presidente Gabriel Boric está en Tailandia reunido en una cumbre con grandes personajes y obviamente también presidente de otros países dio un punto de prensa se refirió un poco a lo que está ocurriendo allí y decía lo siguiente Empresarios innovadores de nuestro país como son Constanza Levican, Alejandra Mustakis y Juan Enrique Rasmus Y también se encuentran en Tailandia los representantes de Chile Anteabac, Ramón Jara y Mónica Retamal Por lo tanto tenemos una muy buena delegación representando los intereses de nuestro país Hemos llegado hasta aquí para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC, que es un espacio trascendental para Chile El 70% de nuestro intercambio comercial se realiza con países miembros con economías miembros de APEC Quiero contarles que comenzamos esta jornada participando en un conversatorio sobre la relación que se ha ido estrechando en las últimas décadas desde el impulso que le dio el presidente Freddy Ruiz Tagle entre Chile, Latinoamérica y Asia y el futuro de esto es en la Universidad Chuala Uncón con cerca de 100 estudiantes y académicos en esa casa de estudios y con quienes vamos a realizar además un programa de intercambio que vamos a estar afinando durante los próximos meses Durante la tarde participé en el CEO Summit como uno de los líderes de la APEC en conjunto con empresarios del Asia-Pacífico y con la vicepresidenta del Perú Fue una jornada bien provechosa justamente para conversar y atraer inversiones a nuestro país que tiene muy buena reputación en este lugar del mundo En este foro he puesto el énfasis en la necesidad de construir economías y negocios que sean sustentables sostenibles en el tiempo y también la importancia de mejorar la distribución de la riqueza en nuestros países para generar una mayor cohesión social con reglas claras para las inversiones de largo plazo y eso es algo que tuvo muy buena acogida entre los inversionistas extranjeros Quiero destacar que esta invitación a Chile a participar de estas instancias demuestra el interés y estima que existe por parte del sector privado y los gobiernos de la región que le atribuyen a nuestro país es algo de lo cual todos los chilenos y chilenas tenemos que estar orgullosos Además, hace solamente unos minutos tuve una muy buena reunión bilateral con el primer ministro de Canadá Jacín Trudeau ya es la tercera vez que nos encontramos y hemos firmado una declaración conjunta para promover la mejora continua del capítulo de inversiones del CEPED del CTPPP en el marco de los mecanismos de revisión del mismo Ambos países Canadá y Chile tenemos el mismo interés en avanzar hacia mejorar los mecanismos de solución de controversias que existen hoy día y que están en discusión en el mundo Asimismo me junté con el primer ministro de Japón con quien conversamos respecto de la situación internacional en particular sobre la guerra en Ucrania sobre la situación en el Asia Pacífico y la amenaza que significa el desarrollo nuclear de Corea del Norte como Chile siempre ha apoyado el multilateralismo para enfrentar este tipo de amenazas y además como profundizar en nuestra relación con un país con el cual tenemos un alto intercambio comercial un tratado de libre comercio de hace mucho tiempo y que también es parte del CPTPP del mismo modo durante la jornada nuestra canciller Antonio Rejola y el subsecretario Ahumada se reunieron con el ministro de comercio y exportación de Nueva Zelanda Damien O'Connor para avanzar en materias de economía digital y desarrollo económico sustentable además en esta reunión Nueva Zelanda confirmó su apoyo a la estrategia del gobierno y el envío de las side letters a propósito del CPTPP antes de fin de año La reforma previsional es una reforma impecable desde el punto de vista técnico es una reforma que está diseñada para generar un aumento inmediato de las pensiones y sobre todo para las mujeres aumentos que no se habían visto a lo largo de la historia El Estado es el que sostiene gran parte la gran mayoría de las pensiones que existen en nuestro país no la FP no el sistema privado la capitalización individual nos da garantías de buenas pensiones y tenemos más de tres décadas para demostrarlo entonces necesitamos salir de ese extremo y eso es lo que queremos conversar en el Congreso Nacional no puede ser que con la experiencia que tenemos en Chile con la experiencia y el ejemplo que tenemos del 83% de los países de la OECD con los aportes que han hecho dos comisiones para hacer propuestas en materia previsional queramos llevar el debate hacia atrás tenemos que comprender que para aumentar las pensiones necesitamos el aporte del Estado con los impuestos generales que es la PGU que va a aumentar el aporte que ya hacen los trabajadores de sus cotizaciones y el aporte de los empleadores esos son los tres componentes necesarios para aumentar las pensiones y el aporte de los empleadores en la lógica de la seguridad social ¿por qué la seguridad social es tan importante? ¿por qué no podemos decirle a nuestros pensionados a nuestros trabajadores sigan rascándose con sus propias uñas? El artículo 22 presente en los contratos de trabajo de quienes excepcionalmente no tienen limitación para su jornada fue acotado en medio de la tramitación en particular del proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas funciones descritas como las de agentes comisionistas y de seguros cobradores u otros similares ya no aparecen mencionados solo se mantienen los gerentes administradores y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas un concepto mucho más genérico que acota las excepciones por lo que quienes trabajen con fiscalización superior inmediata tendrán su jornada limitada lo que cobra especial relevancia si de forma progresiva esta se quiere reducir a 40 horas se excluye la posibilidad de aplicarle el artículo 22 a una serie de tareas que estaban como directamente relacionadas a no tener límite de jornada lo cual muchas veces se ha constituido en un abuso hacia los trabajadores más que la aplicación de una normativa así que vamos avanzando en la regulación de esa situación jurídica lo que se optó es precisamente tratar de regularlo de mejor manera de manera tal que no se produzcan que se yo lagunas que puedan comprender que eventualmente se pueda producir algún tipo de abuso en materia laboral y eso me parece que es un avance muy significativo en caso de existir una controversia tanto trabajador como empleador podrán recurrir a la inspección del trabajo y esta determinará si la función en cuestión tendrá o no limitación de jornada las personas que se desempeñan con la modalidad de teletrabajo también dejarán de estar exceptuadas y sus jornadas dejarán de regularse por el artículo 22 otro de los avances dice relación con el artículo 28 sobre la distribución de las jornadas se establece que éstas podrán distribuirse dentro de un máximo de 6 días y un mínimo de 4 lo que abre la posibilidad de pactar turnos semanales de 4 por 3 en consonancia con los objetivos del proyecto además se estableció la posibilidad de compensar las horas sextas de un trabajador otorgándole días de feriado adicional con un tope máximo de 5 días al año para su cálculo por cada hora extra corresponderá una hora y media de feriado esto se legisla como un derecho que le asiste al trabajador y que tiene una limitación en el tiempo de 5 días anuales porque entendemos que el primer deber en el sector privado por cierto es reconocer la labor de los trabajadores con una justa remuneración pero si los trabajadores quisieran hacer uso de este tiempo para efectos de compensarlo con días de permiso se va a encontrar también con esa posibilidad y eso me parece que es algo que hay que valorar me parece que va en el sentido también de compatibilizar vida laboral con vida familiar y en el sentido también de que podamos tener como se ha señalado en este proyecto una cierta flexibilidad que permita también no afectar el costo del trabajo no afectar también a los empresarios de distintos rubros otra de las modificaciones acoge las observaciones que se hicieron llegar desde el sector de la hotelería cuyas jornadas podían extenderse por hasta 60 horas según el artículo 27 el que es derogado los trabajadores de hoteles y clubes pasan a estar regulados en el artículo 34 que permite el descanso durante la jornada lo que tiene mayor concordancia con la naturaleza de sus funciones permite trabajar en turnos cortados por la naturaleza del sector y al mismo tiempo que ese turno cortado que puede ser hasta un máximo de 4 horas entre la hora por ejemplo de almuerzo y la hora de la cena se pagan con un ingreso de 1,5 mínimos mensuales en ese sentido logramos que el sector se reorganice que pueda tener jornadas más acotadas que el espíritu del proyecto conozca más acerca de estas y otras informaciones en nuestra programación en senado.cl y en el canal oficial en youtube tv senado chile continuamos con la información tiene que ver con una campaña que comenzó a extranjería hace algunos algunas horas nada más lanzó una campaña para promover el derecho a la salud de los migrantes la instalación de las visas emigrantes de la región del biodío ya es un tema muchos extranjeros llegan a la zona y se encuentran con trámites que demoran más de lo esperado para solucionar el problema de la visa porque yo viajé a hacer un trámite a Argentina y justo apareció la pandemia cerraron todas las fronteras después cuando se podían abrir estaban cerradas por nieve todo todo así que intenté un montón de veces cruzar y no pude dificultades de las cuales el gobierno está consciente y sobre las cuales hay respuestas nosotros desde que abrimos atención al público el pasado 14 de julio del 2021 estamos atendiendo alrededor de 150 personas a la semana es decir en estos cuatro meses que llevamos funcionando hemos atendido alrededor de 2400 personas todas en busca de conocer la situación actual de su trámite sin embargo no es lo único en el área de la salud aún queda un tema pendiente tenemos una preocupación muy importante en lo que se refiere a poder otorgar el derecho que tiene toda persona migrante a la salud en el país al cual llega esto para nosotros es muy importante porque significa asumir una actitud de respeto a los derechos humanos fue así como se lanzó esta campaña si vives en chile independiente de tu nacionalidad y situación migratoria las prestaciones de salud son un derecho a nivel regional hay cerca de 35 mil personas migrantes según datos del servicio migraciones 2020 del total la nacionalidad con mayor prevalencia es la venezolana le sigue la haitiana y la argentina con un 10% y un 8,3% respectivamente específicamente en el año 2016 se lanza un decreto supremo el número 67 que crea un número de identificación provisoria el NIP que lo emite FONASA y con ese número las personas pueden acceder a todo el régimen de prestaciones de salud salud atenciones rápidas minimizar la burocracia todos temas en los cuales hay que seguir avanzando todos y todas somos iguales y con el plástico que reciclamos hacemos estos juegos que son 100% plástico es un plástico derretido que se saca a través de moldes y se construye dura más que la madera se da por inaugurado este espacio con este gran aplauso de todas hacemos un llamado a seguir reciclando los vecinos a comprometernos meterse con este con este tema para que tengamos muchas plazas más como esta y podamos quizás ubicarlas en diferentes lugares la seguridad no solamente se logra con más vehículos y más carabineros también se logra recuperando los espacios públicos para las vecinas y vecinos de bien aquellos que quieren traer a sus hijos a sus hijas a jugar a una plaza y no se encuentren con botellas quebradas o con otras situaciones complejas que muchas veces se toca vivir o que quieren venir y que se quieren ir a jugar y que pasa se encuentran con estas personas tomando y tienen que dar la vuelta e irse y para nosotros es importante para mis vecinos estamos muy agradecidos del alcalde que hizo posible esto y nosotros como vecinos esperamos cuidarlo que se mantenga bien continuamos y vamos a compartir ahora una nota que tiene que ver con la fiscalización de armas de fuego se han incautado más de 3.000 en lo que va del 2022 la cifra de recuperación de estas han sido en aumento pero no así la sensación de seguridad de la gente un plan que fiscalizará incluso a quienes tengan debidamente inscrito sus armamentos era presentado y lo compartimos llegamos ahí estábamos esperando a que saliera la niña del pasaje cuando de repente llegaron estos tipos se bajaron de la camioneta apuntando al tiro a mí me apuntaló uno con un cuchillo y el otro con la escopeta por detrás demoraron solo 15 segundos así de fácil fue para estos delincuentes quienes premunidos con armas de fuego no dudaron en realizar esta encerrona en la comuna de Puente Alto y ponga mucha atención en el vehículo que robaron porque 10 minutos después lo ocuparon para otra encerrona sí el vehículo que se coloca al frente del auto gris es de quien le hablamos en pocos minutos pasó de estar con su dueño a transformarse en una herramienta delictual más para esta banda el método es el mismo con armas en mano violentamente intimidan a los ocupantes temerosos ante quienes tienen al frente aquí en Chile nunca lo habíamos visto pero ahora ya es pan de cada día grosero poca educación y todos menores de edad se logró la detención de un adolescente de 17 años de edad que mantenía un amplio prontuario policial se logró establecer que este adolescente habría participado en al menos cuatro hechos criminales y malarias características cometidos contra conductores y pasajeros a través de la modalidad del robo con intimidación denominada por tonazos y encerronas pero no fue el único hecho en donde adolescentes y armas son protagonistas en la comuna de la Florida un motorista era víctima de otros menores armados quienes a bordo de un vehículo logran robarle su moto sin embargo un PDI que pasaba por el lugar vio lo ocurrido y los enfrentó se estacionan a un costado y amenazan al detective con un arma de fuego inmediatamente el detective se identifica y simultáneamente repele la amenaza con varios impactos balísticos este sujeto trata de evadir la acción policial de hecho le arroja el casco de la motocicleta que portaba por lo tanto el funcionario hace uso nuevamente de su arma de servicio impactándolo en una pierna ¿no es cierto? logrando la detención del sujeto ante las amenazas recibidas el funcionario PDI también disparó al auto en donde se movilizaba el resto de la banda impactando en uno de ellos de 16 años quien falleció minutos después pero ojo porque la mezcla de menores y armas continuó durante la noche a raíz a través de diversas denuncias realizadas en la comuna de Vitacura por el delito de robo con intimidación donde sujetos desconocidos se desplazaban en un vehículo marca Audi sin sus placas patentes carabineros logran divisar este vehículo iniciándose un seguimiento por distintas comunes de la capital donde finalmente uno de estos sujetos es detenido en la comuna de Paine claramente en la medida que aumentan los delitos violentos y está aumentando la participación de niños y jóvenes en delitos violentos también está aumentando la posibilidad de que los niños accedan a un arma al interior del vehículo se encontraron diversas especies sustraídas como una bicicleta y celulares la gran pregunta es ¿cuál sería la fórmula correcta ante este fenómeno? es una prevención que tiene que hacerse más tempranamente cuando los niños empiezan a desarrollar conductas que vienen antecedidas por factores de riesgo tales como el relacionamiento con pares negativos el involucramiento en consumo problemático de droga y alcohol el abandono escolar etcétera son todas variables que inciden en estos actos como los que marcaron las últimas horas los detenidos en esta serie de delitos fueron formalizados y quedaron en internación provisoria bien y se está hablando mucho de la dificultad que hay para adquirir las licencias digo bien las licencias de conducir la licencia de conducir digital se habla mucho en estas últimas horas también cómo obtenerla y cuándo van a entrar en vigencia la iniciativa ya está siendo trabajada por la comisión nacional de seguridad de tránsito y apunta a facilitar el trámite y mejorar la seguridad entre otros beneficios la periodista Paz Arancibia nos entrega los detalles se acabaron las filas tener la licencia de conducir en el celular y poder actualizarla en línea son sólo algunos de los beneficios que va a traer la licencia digital cómo obtenerla acá te contamos la CONACET está trabajando en la actualización del documento el que contará con tecnología de alta calidad y un código QR de seguridad de esa forma escaneando el código se podrá acceder a la información de la conductora o el conductor de forma inmediata pero cómo se puede obtener la licencia digital el nuevo documento se podrá obtener de forma gratuita y online a través de la descarga de la aplicación licencia digital cómo se hace el trámite si tienes un teléfono Android debes ingresar a Google Play y escribir el nombre de la app en el buscador cuando aparezcan los resultados de la búsqueda debes seleccionar la que corresponde y hacer clic en instalar en caso que tengas iPhone debes ingresar a la App Store y escribir el nombre de la app en el buscador cuando aparezcan los resultados de búsqueda debes seleccionar la que corresponde y hacer clic en obtener una vez descargada podrás portar y mostrar tu licencia de conducir desde tu celular y recibirás notificaciones cuando se acerque la fecha de vencimiento de tu documento pero mucho ojo porque eso será posible cuando la iniciativa entre en vigencia ¿cuándo será eso? desde la CONACET aseguraron que por ahora están implementando la licencia digital de forma gradual pero confirmaron que la idea es que todo este operativo a partir del segundo semestre del 2023 las regiones que partirán con la marcha blanca son Tarapacá y Aysén más adelante se implementará la iniciativa en la zona céntrica del país finalizando en la región metropolitana se llevó a cabo un intenso debate en diputados por el presupuesto 2023 el congreso por el presupuesto 2023 se extendió más de 22 horas debates en los diputados en la sala que obviamente dejó muchos comentarios vamos a compartir el resumen de lo que pasó anoche han votado todos los señores y señoras diputados y diputadas intenso debate en una maratónica jornada en la cámara y fue más cerca de las 8 de la mañana finalizó el trabajo se despachó el proyecto de ley de presupuesto para el 2023 casi 22 horas de discusión votación y también algunas pausas 31 de las 32 partidas propuestas por el ejecutivo lograron los apoyos necesarios todas menos el presupuesto para el ministerio del interior y varios otros puntos que enredan a la moneda estamos satisfechos por el trabajo que se ha hecho por supuesto hay algunos temas que vamos a tener que corregir en lo que resta de la tramitación del proyecto y esa es la sensación del gobierno que buscará llegar a los consensos en el senado a partir del próximo martes nosotros esperamos que esta sea una tramitación que se desarrolle de manera expedita nos preocupa especialmente que algunas materias en el ámbito del ministerio del interior no hayan sido aprobadas el ejecutivo además intentará retirar algunas indicaciones de la oposición a las cuales el ministro Marcel pidió reserva de constitucionalidad tras ser aprobadas por la cámara vemos con preocupación y alarma que los sectores de derecha se están dejando llevar por los sectores extremos de derecha que reiteradamente presentan indicaciones que son inadmisibles el nuevo presidente de la corporación dirigió una jornada más compleja de lo que se esperaba no me gusta lo que está pasando pero creo que alguien tiene que poner orden en esta sala si usted quiere permanecer en la testera y no que sea eventualmente censurado yo les pido más ecuanimidad e imparcialidad en la conducción un debate marcado por varias polémicas como la inadmisibilidad para subir en enero la PGU a 250 mil o el rechazo para financiar el Instituto de Derechos Humanos incluidos los fondos para el Museo de la Memoria mientras no hay una transparencia mientras el Instituto Nacional de Derechos Humanos no sea capaz de velar por los derechos humanos de todos los chilenos no van a haber recursos de lo aprobado el Plan Buen Vivir del Gobierno junto con el aumento del per cápita de atención primaria de salud a 10 mil pesos temas que marcaron una nueva votación de la Ley de Presupuestos el Senado ahora espera el proyecto que tiene que estar despachado a más tardar para el próximo 30 de noviembre Comercial La Naranja 62 años al servicio de la Comuna de Fresia San Carlos 525 frente a la Plaza Central teléfono 9733 97613 Fresia Región de los Lagos todos los artículos en librería fotocopiados anillados laminados fotografía tomamos fotos en todos los tamaños carnet pasaportes impresiones fotográficas enmarcaciones cuadros fotográficos además confitería regalos artículos de cumpleaños flores chinas artificiales Comercial La Naranja 62 años al servicio de la Comunidad de Fresia atendemos lunes a viernes de 10 a 15 horas Grado 0 productos congelados y heladería San Carlos 525 local 2 frente a Plaza Principal en Fresia copas de helados helados y glotón helados artesanales sin azúcar helados sabori helados trendy helados emporio la rosa artesanal insumos para sushi y productos veganos productos de mar baila marina camarones salmón reinetas empanadas de queso y pino bebidas jugos naturales línea no milk leche en todos sus sabores hamburguesas galletitas confites chocolate caliente café tradicional capuchino grado 0 San Carlos 525 gran oportunidad loteo 300 sector collamento región de la Araucania en Chile whatsapp 569 7218 6986 un entorno de naturaleza pura lotes exclusivos y únicos el mejor momento para invertir es hoy no te quedes sin tu lote venta de parcelas desde 5000 metros cuadrados reserve ya gran oportunidad el primer paso hacia su nueva vida comienza aquí whatsapp 569 7218 6986 m de maría moda y diseños argentinos para la mujer de hoy m de maría usalo con actitud moda y diseños argentinos colección 2022 envíos a todo chile visita facebook m de maría oficial instagram m de maría punto oficial whatsapp más 54 9 11 4 93 78 151 visitanos www.mdemaria.store m de maría usalo con actitud controlá y rentabilizá tu flota de vehículos asesoría de seguridad vial informes personalizados adaptación de datos recibidos acceso online a reportes e impresión de los mismos actualizaciones online almacenamiento de todos los eventos segundo a segundo mesa de ayuda soporte técnico online plataforma amigable activa los 365 días del año www.rsbonline.cl contacto telefónico más 56 9 64 62 64 96 correo gemansilla arroba rsbonline.cl rsbonline para que todo esté bajo control como si estuvieras en catar te contamos que sucede en el mayor evento deportivo mundial somos fly mundial de lunes a viernes de 13 a 14 por fly rtv síguenos en nuestras redes y en nuestra web www.fly rtv.cl móvil 56 9 30 72 82 74 vibro comprimidos lucas una buena base para su construcción ubicados en línea nueva kilómetro 1,3 sector club golf puerto varas fábrica de pandereta lisa estructural y ornamental pastelones adocretos soleras solerillas y pilares cierres perimetrales vibro comprimidos lucas una buena base para su construcción fonofax 65 23 37 111 celular 99 41 60 475 vibro lucas arroba gmail.com vibro comprimidos lucas una buena base para su construcción ¿Vienes de paso a Temuco y Pucón? Quédate con nosotros welcomecity.cl la solución para tu estadía departamentos totalmente equipados welcomecity.cl fácil, rápido y seguros 100% en línea contacto, phone o whatsapp 56 9 74 89 44 60 correo welcomecity01 arroba gmail.com en instagram welcomecity.cl y está con gran preocupación está siendo vista las actividades volcánicas en Villarrica expertos explican a que se debe al alarmante aumento en las actividades del volcán de Villarrica y cuáles podrían llegar a ser las consecuencias aquí está la restricción del radio de 500 metros este supuestamente es el lugar hasta donde se puede llegar ahora es la restricción puesta por las autoridades ante el aumento de la actividad volcánica en el Villarrica límites que Pablo y Luciano conocen muy bien al ser montañistas amantes de uno de los macizos más activos de Sudamérica tenemos una restricción más o menos de 500 metros alrededor del cráter entonces no se puede subir al cráter en este tiempo han registrado más sismo en las estaciones y hay más hay incandescencia y el lago de lava hasta arriba estos registros de incandescencia en el cráter llamaron la atención en redes sociales la noche de este miércoles las imágenes pertenecen a Diego Spatafore fotógrafo argentino que logró capturar la situación actual del volcán que se encuentra en alerta amarilla desde el pasado 8 de noviembre solamente pude registrar una explosión estromboliana y luego empezó a calmar y durante la madrugada estuvo bastante tranquilo si bien durante el día no se ve mayor actividad a simple vista lo que ocurre al interior preocupa a los expertos en las últimas semanas el lago de lava aumentó acompañado de más de 600 sismos diarios no perceptibles por la población antecedentes que llevan a la comunidad a estar alerta y que los expertos pongan mayor atención sobre el macizo más monitoreado a nivel nacional cuando comienza este proceso de actividad se ve en cierto esta incandescencia pero es completamente normal para una alerta amarilla eso hay que tenerlo siempre claro estamos realizando todas las acciones para validar los puntos de encuentro transitorio que son los lugares con menos riesgo dentro de la comuna con los distintos entes que trabajan trabajamos aquí como carabineros bomberos fuerzas armadas si llega el mensaje y se haga su celular o ve que el volcán es una ilusión debería bajar al punto de encuentro transitorio más cerca es la recomendación en el peor escenario por ahora el llamado es a respetar las medidas restrictivas que existen en torno al Rucapillán como es conocido en Mapudungún el volcán Villarrica uno de los mayores atractivos turísticos del sur vamos a compartir un reportaje que es una gentileza de Meganoticias y quisimos poner la consideración de todos ustedes porque muestra un poco como actúan las bandas en Araucanía en este caso una banda que era liderada por un empresario maderero y se dedicaba a robar maderas empresarios asociados a la coordinadora Arauco Mayeco para robar fundos y su madera una empresa usada para hacer negocios con el Estado y también para blanquear las millonarias extracciones ¿está peligroso para allá? ¿está peligroso? sí primero está la Mininco y ahí viene el otro viajamos a indagar sobre la caída de una banda que mostró un mecanismo delictual que se hace cada vez más común en la macro zona sur eran una empresa eficiente logramos entrar a una faena forestal para entender este multimillonario negocio y accedimos al informe de la investigación en contra de Héctor Yaitul nosotros podemos pelear líder de la CAM para identificar su modus operandi en el tráfico de madera desde Temuco nos dirigimos hacia Galvarino nos movemos por la zona justo el día de la visita del presidente Gabriel Boric y los ataques incendiarios ocurridos durante esta mañana vinimos a reportear una agrupación dedicada al contrabando de madera que extrajo más de 15.000 hectáreas y las transformó en miles de millones de pesos totalmente blanqueados al acercarnos al lugar vemos diferentes zonas tomadas algunas personas del sector nos advierten de grupos peligrosos que actúan en la zona después de un peligroso camino llegamos al fondo Lopérez desde este predio inició la historia de una de las últimas bandas delictuales dedicadas al robo de madera desde este fondo reconstruiremos la historia de esta banda delictual este es el mismo fondo visto desde las alturas pero un año antes de nuestra visita este dron registra el momento exacto cuando un grupo armado llega a tomarse el lugar saben que los miles de pinos que allí se aprecian tienen más de 20 años y están listos para ser comercializados botan árboles para cortar los caminos disparan y se coordinan para dominar el lugar escenas que el último año se han ido repitiendo en la macro zona sur pero que en este caso esconde una asociación delictual más preparada y peligrosa los verdaderos dueños de este fondo no quisieron referirse al tema por miedo a represalias luego supimos que terminaron vendiendo el terreno al mismo grupo que se lo tomó para levantar su faena ilegal cada vez que las víctimas o el personal de carabinero acompañado del ejército de Chile intentaba hacer ingreso a los mismos fueron repelidos con disparos en contra del personal policial el fiscal Enrique Vázquez quien lleva esta investigación explica que la asociación delictual habría extorsionado a los dueños de los terrenos que se tomaban para que firmaran contratos de compraventa cediendo esos mismos predios así toda la operación quedaba blanqueada por un manto de legalidad ella tuvo que vender este bosque en una suma ínfima considerando el valor real de la madera es por aquello que esta agrupación criminal también ha sido formalizada por el delito de extorsión la víctima ha declarado que esperaba vender el bosque en 400 millones y tuvo que disponer de él por la suma de 90 millones de pesos este ingreso luego es reivindicado en redes sociales inclusive es informado por distintos medios de comunicación que daba cuenta de que esta ocupación estaba siendo apoyada por la coordinadora Arauco Mayeco el socio de estos pseudo empresarios de la madera habría sido nada menos que la coordinadora Arauco Mayeco de Héctor Yaitul la CAM sería una pieza clave en el mecanismo del robo de madera accedimos al expediente de la causa judicial contra el líder de la agrupación radical Mapuche la investigación identifica la participación del líder de la CAM en la toma de 14 terrenos que al igual que en el caso que investigamos ingresaban violentamente para luego extraer los miles de pinos el expediente grafica con videos el actuar de la CAM en la toma de terrenos para traficar madera pero quienes son las personas que se asociaron con la CAM para robar predios como funcionaba su mecanismo para blanquear miles de hectáreas taladas logramos reunirnos con una persona que trabajó en la banda delictual yo anduve con el con somos un mismo cuando yo entramos ¿se cuánto venías actuando? de que yo tengo de que yo tengo el uso de razón de años años ya van años el hombre a quien protegemos su identidad por miedo a represalias explica que el grupo crea facturas falsas para evadir fácilmente el control policial en carretera como muestra este registro del grupo antes que los conductores trasladen en caravana la madera ya cuentan con la documentación ilegal creada por sus propias empresas es que envían la factura por este caso por por medio de teléfono como es todo se envía por este caso por teléfono y se después cualquier control se muestra en enviar la banda está integrada por 18 personas 12 están detenidas entre ellas sus tres líderes el primer cabecilla de la banda es Arnaldo Millán con 40 años dueño de dos sociedades forestales el segundo líder es Emanuel Espinosa también de 40 años Espinosa es dueño de 8 vehículos y una empresa de transporte se le acusa de coordinar camiones y guías de despachos para la mercancía ilegal por último Miguel Terán de 37 años tiene a su nombre 14 sociedades entre empresas de transporte forestales y de arriendo de maquinaria al indagar en su perfil supimos que le ha prestado servicios mediante Chile Compra al municipio de Arauco pero eso no es todo averiguamos que una de sus empresas usada para blanquear el tráfico de madera el año 2019 firmó un contrato con la Armada de Chile para explotar un fondo forestal que la institución del estado tiene en Talcahuano por hacer ese trabajo de faena la empresa de Miguel Terán cobró 420 millones al estado de Chile el ex miembro de la banda explica que para no levantar sospechas el grupo de empresarios hace negocios legales y también delictuales yo creo que de un bosque que trabajan como se dice correctamente tres lo sacan de forma irregular acá tenemos maquinaria y logística que estaba más de 2 mil millones de pesos el general Manuel Sinfuentes quien lidera la investigación en contra de esta banda delictual explica que al efectuar las incautaciones se dan cuenta del poder adquisitivo con que operan estos empresarios 2 mil millones de pesos de patrimonio que ellos tenían en maquinaria ¿no es cierto? vehículos camiones grúas autocarragantes que con la cual operaban ¿no es cierto? con altos niveles de eficiencia ellos realmente eran una empresa eficiente accedimos a una comunicación telefónica entre Miguel Terán y Emanuel Espinosa los dos líderes de la banda en la que se advierten de la llegada de carabineros al fondo que tienen tomado ante el enfrentamiento entre su gente y la policía Miguel da la orden de aguantar hasta la noche porque sin luz carabineros se retirará pero ¿cómo operan estas faenas en la práctica? logramos tener acceso a un fondo donde nos dirigimos ahora a las fueras de Temuco queremos llegar al lugar para mostrar las maquinarias el poder adquisitivo que tienen cómo trabajan este grupo nos han dicho que la ruta es un poco peligrosa así que vamos a intentar llegar a este fondo quienes están extrayendo madera nos pidieron no identificar el lugar ni a las personas logramos llegar y podemos observar el primer proceso de las faenas forestales luego esa madera es procesada en el segundo paso y finalmente lo que antes era un bosque es apilado en grandes troncos que son trasladados por camiones a comercializarse eso es una máquina cosechadora que lo que hace es el volteo que reemplaza a los tradicionales motosierristas y que acelera el proceso esas mismas máquinas son las que posee la gente que roba madera Cristian Durán presidente de la corporación chilena de la madera en la región de los ríos y los lagos explica que la banda de los empresarios y otras que están operando en la zona poseen el mismo nivel logístico que las grandes forestales el costo que tiene esa máquina ronda los 700 mil dólares estas máquinas se importan la mayoría claro todas estas son máquinas importadas esto lo que hace es tomar el árbol y cortarlo en el largo que se requiere un procesador como eso ronda los 400 mil dólares esa es una garra montada en una excavadora el objeto es ordenar la madera como puedes ver ahí y tiene un costo 250 mil dólares y claro piensa que toda esa tecnología pasa los 2 millones de dólares no es una línea de producción y eso es lo que nosotros hemos visto con producción que se está poniendo a disposición de la gente que roba madera esa cantidad de dinero en máquina disponible carabineros logró la detención de la banda que vinimos a investigar y sus líderes empresarios los tres cabecillas de la banda están en prisión preventiva y arriesgan hasta 15 años de cárcel por asociación ilícita extorsión y robo de madera en abril del próximo año el tribunal deberá definir las penas para este grupo cosa la información internacional y el presidente Castillo en su hora más difícil podría ser aceptada una denuncia por corrupción contra Pedro Castillo la Fiscalía General acusa al mandatario de liderar una presunta organización criminal dedicada a entregar licitaciones de obras públicas a cambio de dinero una comisión del Congreso admitió a trámite una denuncia contra el presidente del país Pedro Castillo quien es acusado por la Fiscalía de liderar una presunta organización criminal dedicada a entregar licitaciones de obras públicas a cambio de dinero es la primera vez que la Fiscalía General denuncia a un presidente en funciones en Perú señores congresistas la denuncia constitucional 307 ha sido aprobada por mayoría con 13 votos a favor 8 en contra y 3 y 0 abstenciones de esta manera se daba luz verde a un proceso de investigación en contra del presidente Castillo la denuncia presentada por la Fiscalía General es de suma gravedad ya que acusa al mandatario de dirigir una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político a ojos de Pedro Castillo la denuncia forja el inicio de una nueva modalidad de golpe de estado el ejecutivo peruano defiende que la constitución establece que el presidente no puede ser acusado durante el ejercicio de sus funciones por delitos de corrupción desde su llegada al poder Castillo ha vivido bajo el cerco de la fiscalía y el asedio de un congreso dominado por la derecha que exige su renuncia y que ya intentó destituirlo en dos ocasiones el mandatario se defiende Los recurrentes choques entre Ejecutivo y Legislativo llevaron a la OEA a enviar una misión que arribará esta semana a Lima con el fin de analizar la aguda crisis política por la que atraviesa el país andino e intentar tender puentes entre ambos bloques El proceso en el congreso tiene un largo periplo por delante que podría tomar hasta tres meses En caso de que la acusación prospere el pleno del congreso deberá votar se acusa constitucionalmente a Castillo y se levanta la inmunidad presidencial Sigue la crisis en Perú Vamos a Lima ahora para más información conectamos con Jaime Cordero Cabrera Jaime El presidente es acusado de liderar una organización que entregaba licitaciones a cambio de dinero ¿Qué posibilidades tiene de que prospere el antejuicio a Pedro Castillo? Hola Bueno este es en realidad un capítulo más de esta trama por entregas a la que nos está acostumbrando la dinámica política peruana entre el Ejecutivo y el Legislativo y en realidad este es la primera el primer paso de esta acusación en que la subcomisión de acusaciones constitucionales del congreso ha admitido a trámite lo cual quiere decir que va a empezar a mirar la denuncia presentada por la fiscal hace un mes esto es un proceso político ya no es un proceso tan jurídico y básicamente básicamente lo que lo que se necesita es los votos entonces esto va a pasar todavía a una comisión a la comisión permanente y posteriormente al pleno del congreso donde la mayoría la mitad más uno de los congresistas deberán resolver si dan pase a esta acusación o no no está claro si tiene los votos todavía la oposición claro o sea que es un proceso político largo además en tres días Jaime llegará a Lima a una misión de la OEA para analizar la situación política allá en el Perú ¿qué podemos esperar de esa misión y qué tan profunda es la crisis? Como te decía este es un tema que todos los días hay noticias del enfrentamiento entre el presidente y el legislativo donde no tiene mayoría eso está generando ciertamente una crisis de gobernabilidad los peruanos están muy pendientes digamos de las disputas políticas entre los dos poderes del Estado y la percepción que tienen es que no se está haciendo tanto por atender los problemas de la población en general en ese marco lo de la OEA está generando mucha expectativa se espera que la comisión de la OEA se reúna con los actores políticos de todos los lados aunque en realidad también se ha criticado que la visita solamente vaya a durar dos días y se está solicitando incluso más presencia lo cual quiere decir que hay mucha expectativa de ambos lados de presentar una posición y esperar que de alguna manera la OEA media en esta situación y logre desentrampar un poco esta crisis El pueblo de Szebodow en el este de Polonia está en el centro de las investigaciones un equipo de expertos polacos y estadounidenses están investigando el impacto de un misil que causó la muerte de dos personas el pueblo sigue conmocionado tras el incidente Estamos todos consternados no hablamos de otra cosa eran nuestros vecinos pero también pensamos en sus familias es terrible En este lugar el martes por la noche murieron dos habitantes del pueblo Polonia ha aceptado la intervención de especialistas ucranianos en la investigación El presidente Andrzej Duda no se opone a la participación de Ucrania en la investigación Así Polonia acepta la petición del presidente ucraniano Zelensky quien el miércoles por la tarde seguía manteniendo que se trataba de un ataque ruso sin embargo ahora afirma que para saber si realmente se trata de un misil antiaéreo ucraniano desviado habrá que esperar al final de las investigaciones El presidente de Estados Unidos también se expresó al respecto por la noche tras de la cumbre del G20 Joe Biden dejó claro que no se trata de un bombardeo de Rusia al igual que expresaron otros líderes de la OTAN los indicios no apuntan en esa dirección El Pentágono confirma las declaraciones del presidente al tiempo que avisa de que Ucrania tiene pocas posibilidades de ganar la guerra a corto plazo La probabilidad de una victoria militar ucraniana es decir que el ejército ruso sea expulsado completamente del territorio ucraniano incluida Crimea es algo que a corto plazo tiene una probabilidad baja a nivel militar podría producirse una solución política que implique una retirada de los rusos eso es posible paralelamente el secretario de defensa Lloyd Austin promete que Estados Unidos seguirá apoyando plenamente a Ucrania algo que Kiev necesita urgentemente sobre todo para la defensa aérea al parecer este video supuestamente grabado en la ciudad de Dnipro demostraría que Rusia continúa sus ataques hiriendo a varias personas el jueves también se registraron ataques en Kiev y Odessa estamos llegando al final de otra nueva edición de esto que es Fly Noticias como siempre toda la información más sobresaliente de la jornada está aquí a través de nuestro programa nuevo encuentro el próximo lunes con toda la actualidad como siempre a través de nuestras pantallas www.flyrtv.cl gracias por la atención que tengan buen fin de semana y será hasta la semana que viene un saludo a la próxima un saludo a la próxima un saludo a la próxima Gracias por ver el video.